Señor, ¿cuántos latidos cuestan estos anillos? Ah, estos anillos tienen un precio de 100 latidos. ¿100 latidos? Sí, sí que son bastante caros. Sí, es que son unos anillos muy buenos. Pero sí me alcanza, me los llevo. Ay, por fin tengo los anillos que tanto quería. Papá, mírame, me compré estos anillos. Hijo, ¿en cuánto te salió eso? En 100 latidos, pero no te preocupes, tengo muchos más. Hijo, te dije que no estés gastando en tonterías, te vas a quedar sin latidos. Ay, papá, solo fueron 100, pero está bien, ya no volveré a comprar algo tan caro. César, necesito tu ayuda, ¿puedes ayudarme en mi negocio? Solo son 50 latidos. Sí, pero ¿por qué tanto apuro? Tú solo cómprame, es para un concurso. Está bien, toma. Por fin en casa. ¿Eso qué fue? ¿Por qué mis latidos están bajando? Papá. 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 Papá.